Voy a poner la presentación para empezar con la clase. Muy bien, vamos a iniciar con este tema. Este es el mapa de México a principios del siglo XIX, ya con los años de la independencia. Esta es su extensión. En dos guerras, México va a perder más del 55% del territorio nacional. La primera es la Guerra de Texas, 1836-37. Y la segunda va a ser la Guerra Mexicano-Norteamericana de 1846 a 1848. Este es nuestro recorrido para la reunión de hoy. Es muy ambicioso, muy ambicioso. Incluye varios postulados ideológicos, más que hablar de, vamos a hablar de acontecimientos, pero vamos a hablar de doctrinas que van a fundamentar la expansión norteamericana. Vamos a empezar como introducción con esta visión precisa que tuvo el Conde de Aranda, que era ministro del Rey Carlos III, sobre la independencia de las colonias inglesas. Recordemos nuestra última reunión de cómo España ayudó a la independencia de los Estados Unidos con ayuda económica, con bastimentos, con armamento, con combatientes, porque Inglaterra es su enemiga. Entonces, muy pronto, todavía ni siquiera se ha promulgado la Constitución americana, pero ya el Conde de Aranda, que tiene una visión, tiene una visión panorámica de lo que depara el futuro América con la independencia norteamericana, pues le aconseja al Rey Carlos III cómo prevenir la ambición norteamericana. Vamos a ver qué hizo el Carlos III al respecto. Luego vamos a hablar del inicio de esta política expansionista norteamericana con la adquisición de Lisiana en 1803. De aquí vamos a hablar del mito de la frontera. El autor que lo va a formular es Frederick Turner en 1893, pero él lo que hace ya es tomar el avance de la frontera norteamericana desde el principio del siglo XIX, y vamos a ver cómo va a establecer que el forjar la identidad norteamericana, el espíritu estadounidense, los valores de individualismo, de democracia, de libertad, tienen que ver con el avance de la frontera. Luego vamos a... Él es el que hace ya la formulación de la doctrina, de este mito de la frontera, y luego vamos a hablar de la doctrina Monroe, del corolario Roosevelt, vamos a hablar de la doctrina del destino manifiesto, y cómo todo esto va a incidir en la expansión norteamericana a costa del territorio mexicano. Entonces esta es la intención de la reunión de hoy. Y vamos a empezar... Perdón, les quiero aclarar algo más. Hay mucho material textual, entonces lo vamos a ir leyendo para conocer la fuente primaria en su momento, más que un resumen, creo que es importante que como estamos los términos. Entonces vamos a ver este dictamen reservado, es decir, no es público, es un dictamen confidencial, que el excelentísimo señor Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, conde de Aranda, dio al rey Carlos III sobre la independencia de las colonias inglesas después de haber hecho el Tratado de Paz Ajustado, firmado en París en 1783. Este es el conde de Aranda. Señor, el amor que profeso a vuestra majestad, el justo reconocimiento a las honras con que me ha distinguido y el afecto que tengo a mi patria, me mueven a manifestar a la soberana atención de vuestra majestad, un pensamiento que juzgo del mayor interés en las circunstancias presentes. Es decir, se está concretando la independencia de las trece colonias y primero le agradece, o sea, tiene que, le va a decir algo al rey, le va a dar un consejo que probablemente al rey no le va a gustar y por eso le dicen, le doy las gracias por las honras que me ha dado, le tengo afecto, amo a mi patria, y bueno, esto es lo que me motiva, me mueve a manifestarlo. Las colonias americanas han quedado independientes. Este es mi dolor y recelo. Esta república federativa ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque la han formado y dado el ser dos potencias, como son España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla independiente. Hoy es pigmea, porque España y Francia, que son dos potencias, le ayudaron a independizarse. Pero, pero, mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución, convertirse en un país soberano, y después de gigante pasará a ser un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecimiento. Este es el, las fronteras propuestas por el conde de Aranda en mil sequecientos ochenta y dos, cuando se están estableciendo las trece colonias, la América Británica confinada a Canadá, los Estados Unidos, es decir, las trece colonias y el valle y el valle de Ohio. Para España, vamos a hablar al rato de cómo España adquirió la Luisiana en mil mil sequecientos sesenta y tres, y también España es dueña de la Florida, entonces esto sería la América Española. Esto, este territorio, sería de España, esto es la Nueva España. Entonces esto es las fronteras que le propone el conde de Aranda al delegado norteamericano John Jay para establecer los límites. Quiero aclararles que los límites precisos, en dónde terminaba, en dónde terminaba la Luisiana, dónde era la Nueva España, no eran precisos. Al rato vamos a hablar del tratado de Onís, que apenas los establece en mil ochocientos diecinueve. Esto es un territorio prácticamente desconocido, y entonces pues las fronteras no son firmes. Bueno, volvamos al texto del conde de Aranda, dice, engrandecida dicha potencia angloamericana, debemos creer que sus miras primeras se dirijan a la posesión entera de las Floridas, para dominar el seno mexicano. Es decir, primero se va a apoderar de las Floridas, lo que le queda más cerca, con Linda, con Georgia, con Georgia, el estado de Georgia, y de ahí va a pretender dominar la patria mexicana, el seno mexicano. No la patria, sino el seno, la Nueva España. Dado este paso, paso no solo nos interrumpirá el comercio con México, siempre que quiera, sino que aspirará a la conquista de aquel vasto imperio, el cual no podremos defender desde Europa. Juzgo que el único medio de evitar tan grave pérdida, y tal vez otras mayores, es el que contiene el plan siguiente. Es decir, si Estados Unidos decide apoderarse de la Nueva España, con la distancia que hay con Europa, controlando, controlando la entrada al Golfo de México, pues no va a haber manera de defender nuestras posesiones. ¿Qué le propongo al rey? Que vuestra majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico, con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. Es decir, Cuba controla la entrada al Golfo y Cuba controla el tránsito hacia América del Sur. Entonces, que España conserve Cuba y Puerto Rico. ¿Y qué se desprenda de estas posesiones? Escuchen bien, no dice independencia. Lo que le está proponiendo es esto. Lo más conveniente a la España es que se deben colocar tres infantes en América. El uno del rey de México, el otro rey del Perú y el otro de los restantes de la tierra firme, tomando vuestra majestad el título de emperador. Es decir, tres infantes de España, tres hijos del rey, que sean reyes en México, en Perú y en el virreinato de Río de la Plata. El rey de España se convierte en emperador. Los tres soberanos de México, de Perú y de Río de la Plata reconocerán a vuestra majestad y a los príncipes que en adelante ocupen el trono español por suprema cabeza de la familia. Que el rey de Nueva España le pague anualmente por la cesión de aquel reino una contribución de los marcos de la plata para acuñarlo en monedas en las casas de Madrid y Sevilla. Es decir, el rey de la Nueva España, hijo del emperador español, le va a seguir aportando la plata mexicana para la moneda. Le va a estar procurando las divisas. Que el Perú haga lo mismo con el oro de sus dominios. Y que el de tierra firme envíe cada año su contribución en efectos coloniales, especialmente tabaco. Que dichos soberanos y sus hijos casen siempre con infantes de España o de su familia. Y las de aquí con príncipes o infantes de allá, para que de este modo subsista siempre una unión indisoluble entre las cuatro coronas. Que las cuatro naciones se consideren como una en cuanto a comercio recíproco, subsistiendo perpetuamente la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para su conservación. Entonces, para 1783, para 1783, el conde de Aranda, pues ya está previendo que Estados Unidos va a ambicionar apoderarse del territorio de España en América. Claro que el rey no le hizo caso. Por supuesto que no. Porque no estuvo dispuesto a enviar a los príncipes reales a tres reinos independientes. Pretendió mantener el dominio colonial. Y entonces, el riesgo que corren las posesiones españolas en América es esa misma distancia. Y si Estados Unidos decide avanzar e irse apoderando del territorio, pues la ayuda de España, el respaldo de España para impedirlo, pues va a tomar varias semanas, si no es que meses, y este territorio se va a perder. Muy bien. Esto como preámbulo a la visión que ya tiene este ministro español. Vamos a empezar a hablar de la expansión norteamericana y cómo se va a ir acercando a la frontera, primero con la nueva España, luego México, y bueno, por cómo se va a ir dando la pérdida del territorio nacional. Ya lo habíamos hablado, la última reunión de estas guerras francoindias, que son uno de los motivos para la independencia de las trece colonias, estas guerras de los franceses aliados con los indios en Norteamérica en contra de los británicos. Y entonces, en esta guerra francoindia, que es cuando el gobierno británico pretende que los colonos, a través del pago de impuestos, la sufraguen, pues van a terminar en mil setecientos sesenta y tres con la victoria inglesa. Francia, que era dueña de todo este territorio que está, que está en azul, le entregó gran parte de lo que era la nueva Francia, luego va a ser la Luisiana a España y casi todas las tierras restantes a Gran Bretaña. Es decir, Francia pierde la mayor parte de sus posesiones en América del Norte. Inicialmente, el hecho que estas tierras pasaran a manos de España no tuvo un gran impacto. En primer lugar, están pobladas por las tribus nativas que van, que están establecidas, que pastorean en lo que serían los márgenes del gran río, del gran río Mississippi. España, en la medida en que tuvo el control de este territorio, la nueva Francia, particularmente de los grandes lagos al sur, lo que se llamaba la Luisiana, no tuvo ningún inconveniente en que los colonos, en que, perdón, en que los británicos y luego, después de la independencia, los colonos norteamericanos utilizaran el puerto de Nueva Orleans como un puerto comercial y además que pudieran ir navegando el río Mississippi. No, no tuvieron ningún inconveniente. Este territorio no se anexionó a la nueva España, se administró de manera independiente, igualmente de como se había establecido el control español sobre la Florida. La Florida prácticamente dependía de la gubernatura de Cuba y luego, a finales del siglo XVIII, dependió del gobierno español que administraba la Gran Colombia, incluyendo incluyendo Venezuela. Entonces, estaba poco poblada, están los indios seminoles. Se va a dar un proceso similar a lo que pasó con Texas de la entrada de colonos norteamericanos. Entonces, la Florida y la Luisiana no formaron parte de la nueva España. Cuando llega el poder Napoleón Bonaparte en Francia, pues, pretende recuperar el antiguo territorio de Francia en los Estados Unidos. Está previendo, está previendo que ya sea Estados Unidos acá o Gran Bretaña acá van a pretender arrebatarle este territorio a España y además avanzar en otras posesiones francesas que pueda haber en el Caribe, Martinique y Guadalupe o Surinam. Y entonces, lo que quiere hacer Napoleón es tener nuevamente el control de la Luisiana y mandar a un importante número, a un importante número de soldados para defenderse de las ambiciones británicas y norteamericanas en América. En 1802 va a forzar al rey Carlos IV de España a que le devuelva el territorio de la Luisiana. Esto va a ser un tratado secreto firmado en San Ildefonso a la hora en que Francia recupera este territorio le prohíbe a los norteamericanos transitar por el río Mississippi o que tengan acceso al puerto de Nuevo Orleans. Para 1803, un año después que Francia recupera la Luisiana, el presidente Jefferson y James Monroe van a amenazar al gobierno de Napoleón que o les les venden la Luisiana o la van a atacar. Y sucede el mismo caso de lo que le había escrito el conde de Aranda a Carlos III de cómo va a poder defender Francia esta posesión si no ha mandado todavía los regimientos de soldados si hay una distancia considerable entre Francia y América cómo la va a defender y entonces cuando amenazan que la van a la van a ocupar finalmente Napoleón está dispuesto a negociar y finalmente pues Estados Unidos va a pagar en moneda del momento quince quince millones de dólares por este territorio que tenía un millón trescientos veintitrés mil doscientos kilómetros cuadrados entonces esto esto aquí en amarillo esto es la adquisición de la Luisiana acá y va a ser y va a ser negociado entonces el territorio de Estados Unidos se va a ampliar de aquí hasta acá y aquí ya colinda colinda para mil ochocientos tres con la nueva España en mil ochocientos cuatro puesto que no conocen muy bien el territorio Jefferson le va a encargar a dos exploradores el principal el encargado de la misión se llama Mary Weather Lewis que explorara todas las tierras al oeste del río Mississippi y que fuera estableciendo pues la geografía los recursos los valles la las posibilidades de colonización las condiciones de las tribus aborígenes de los nativos de qué recursos se podrían explotar etcétera etcétera entonces Lewis va a elegir a William Clark como su lugar teniente esto se conoce como la expedición Lewis Clark van a explorar durante dos años todo este territorio esto es la expedición lo que está aquí en Fusa en el camino pues se van a enfrentar a un clima severo un terreno implacable los ríos heridas hambre nativos americanos amistosos y hostiles es un recorrido de trece mil kilómetros esta es la ruta van a llegar hasta acá hasta la costa del pacífico que todavía no es de los americanos y se consideró un gran éxito porque eran zonas no exploradas y esto lo que va a iniciar es la conquista del oeste se convierte en el imaginario es parte del imaginario colectivo norteamericano lo vemos en las películas en las novelas etcétera esta gran aventura que es colonizar colonizar el oeste en estos territorios recién recién adquiridos entonces esta expedición lo que va a estimular es la migración lo que se va a conocer como la gran emigración de pobladores norteamericanos en esta región hacia el oeste la conquista del oeste para ir apoderándose para ir haciendo productivo el territorio aquí va a surgir esto que se conoce como el mito de la frontera para el presidente Jefferson la expansión de Estados Unidos hacia el oeste era la clave para la salud de la nación que es lo que pensaba que la república dependía de una ciudadanía independiente y virtuosa para su supervivencia y que la independencia y la virtud iban de la mano con la propiedad de la tierra especialmente la propiedad de pequeñas grancas los que trabajan en la tierra son el pueblo escogido de Dios recordemos cuando hablamos de la ilustración francesa de los conceptos de John Locke el hombre por ser hombre tiene derecho a la vida a la libertad y a la propiedad es este modelo de ser propietario de la tierra es una virtud hacia el hombre independiente hacia el hombre productivo y entonces para proporcionar suficiente tierra para sustentar a esta población ideal de labradores virtuosos pues Estados Unidos tendría que seguir expandiéndose conforme su densidad demográfica va a ir aumentando esta expansión hacia el oeste es uno de los temas que van a definir a los Estados Unidos desde el siglo XIX y entonces pues vemos esto está tomado decenas de películas porque es uno de los géneros importantes que además van a reforzar el mito de la frontera entonces son colonos que van avanzando en estos carromatos en donde pueden llevar sus bártulos donde van con sus mujeres puede ir una guarnición del ejército van avanzando por este camino inclemente enfrentando miles de peligros viviendo con austeridad y por supuesto que la idea va a ser ir colonizando estas tierras que en el concepto en el concepto del siglo XVIII XIX pues son tierras yermas porque no hay títulos de propiedad y la población nativa son tribus indígenas que recorren el territorio conforme las estaciones siguiendo a las manadas de bisontes que pasan no hay ciudades no hay lo que se diría un establecimiento un establecimiento a largo plazo entonces la idea va a ser ir avanzando e ir colonizando por supuesto que subyace el ir despojando a los indios de estas propiedades y luego se va a iniciar una política de aniquilamiento de la población aborigen para evitar sus ataques sus alzamientos sus reclamos porque por supuesto que las tribus van a estar defendiendo su territorio entonces aquí inicia la movilización de varios millones de personas que se van a ir dirigiendo al oeste para hacer la América entonces vamos a ver ahora lo que lo que va a escribir Frederick Turner en esta presentación en la sociedad histórica americana en Chicago se publicó en el reporte de la de esta asociación en mil ochocientos noventa y tres y es el significado de la frontera también lo vamos a ir leyendo textualmente dice la historia estadounidense ha sido en gran medida la historia de la colonización del gran oeste la existencia de un área de tierra libre su continua recesión y el avance del asentamiento estadounidense hacia el oeste explican el desarrollo estadounidense detrás de las instituciones detrás de las formas y modificaciones constitucionales se encuentran las fuerzas vitales que dan vida a estos órganos y que les dan forma para adaptarse a las condiciones cambiantes la peculiaridad de las instituciones americanas es el hecho de que se han visto obligadas a adaptarse a los cambios de un pueblo en expansión a los cambios que implica cruzar un continente conquistar un desierto y desarrollarse en cada área de este progreso fuera de las condiciones económicas y políticas primitivas de la frontera en la complejidad de la vida de la ciudad el desarrollo social estadounidense ha comenzado continuamente de nuevo en la frontera es decir la frontera renueva el desarrollo de los Estados Unidos es un renacimiento perene esta fluidez de la vida estadounidense esta expansión hacia el oeste con sus nuevas oportunidades su contacto continuo con la sencillez de la sociedad primitiva proporcionan las fuerzas que dominan el carácter estadounidense el verdadero punto de vista en la historia de esta nación no es la costa atlántica donde empezó la historia de los Estados Unidos sino es el gran oeste la costa atlántica nos vinculó con Gran Bretaña y sus formas la conquista del oeste nos independizó y nos convirtió en una gran nación la frontera es el borde exterior de la ola es el punto de encuentro entre el salvajismo y la civilización lo más significativo de la frontera estadounidense es que se encuentre en el límite de la tierra libre es todo este territorio es todo este territorio la frontera es la línea de americanización más rápida y eficaz es el crisol de la frontera los inmigrantes fueron americanizados liberados y fusionados en una raza mixta sin nacionalidad ni características inglesas este proceso ha ido desde los primeros días hasta los nuestros aquí Estados Unidos se convierte en el gran crisol en el melting pot donde de todos los orígenes todos los inmigrantes que van a llegar al país o que han ido llegando aquí se convierten en americanos acá tienen ustedes esta ilustración al principio la frontera era la costa atlántica era la frontera de Europa en un sentido muy real moviéndose hacia el oeste la frontera se volvió cada vez más americana así como sucesivas morreras terminales resultan de sucesivas glaciaciones así cada frontera deja sus huellas detrás de ella y cuando se convierte en un área poblada la región todavía participa de las características de la frontera el avance de la frontera ha significado un movimiento constante para alejarse de la influencia de Europa un crecimiento constante de la independencia en las líneas estadounidenses y estudiar este avance los hombres que crecieron en estas condiciones y sus resultados políticos económicos y sociales es estudiar la parte realmente estadounidense de nuestra historia el resultado esto el resultado es que a la frontera el intelecto estadounidense debe sus características sorprendentes esa tosquedad y fuerza combinadas con agudeza y curiosidad ese espíritu práctico e inventivo rápido para encontrar expedientes ese dominio magistral de las cosas materiales carente de lo artístico pero poderoso para lograr grandes fines esa energía nerviosa e inquieta ese individualismo dominante que trabaja para el bien y para el mal y con ese empuje y exuberancia que viene con la libertad estos son rasgos de la frontera o rasgos llamados en otros lugares debido a la existencia de la frontera desde los días en que la flota de Colón navegó hasta las aguas del nuevo mundo América ha sido otro nombre para la oportunidad y el pueblo de los Estados Unidos ha tomado su tono de la incesante expansión que no solo ha estado abierta sino que incluso ha sido forzado sobre ellos sería un profeta temerario si afirmara que el carácter expansivo de la vida estadounidense ha cesado por completo el movimiento ha sido su hecho dominante y a menos que este entrenamiento no tenga ningún efecto sobre un pueblo la energía estadounidense demandará continuamente un campo más amplio para su ejercicio América acá está sintetizado es la tierra de oportunidades y entonces esto es lo que va a contribuir a esto que se conoce como el mito de la frontera ahí se forja el espíritu norteamericano en primer lugar ya desvinculado de cualquier arraigo de cualquier sujeción a Europa y a lo británico en segundo lugar el gran crisol en tercer lugar el espíritu independiente individualista y siendo independiente e individualista su manera de manifestarse es a través del modelo democrático en la que cada individuo participa de la de la elección de sus autoridades para mil ochocientos cuarenta treinta y siete años después treinta y siete años después de la adquisición de la Luisiana y vamos a hablar es cuando Texas lleva tres años de de república independiente casi siete millones de estadounidenses el cuarenta por ciento de la población total de los Estados Unidos ya vivían más allá ya vivían al oeste de los de las montañas apalaches siguieron la ruta abierta por lego y ciclac y bueno pues abandonaron abandonaron sus casas en estas rutas pues para hacer la América para mejorar sus condiciones económicas se les dieron tierras política de fomento se les dieron se les condonaron impuestos se les regalaron las aguas con tal de que avanzaran en la colonización muchos de estos pioneros igual que Thomas Jefferson asociaron la migración con la propiedad de la tierra con la libertad ahora se distinguen de la población de Europa porque en este momento el grueso de la población europea son obreros son trabajadores abriles una clase trabajadora dependiente aparentemente permanente y Estados Unidos en su frontera occidental ofrecía la posibilidad de independencia y movilidad ascendente para todos para mil ochocientos cuarenta y tres mil pioneros tomaron lo que se conoce la ruta de Oregon en esto que es la gran emigración y mientras tanto mientras tanto esta política de colonización del occidente del país estas posibilidades de mejorar las condiciones de vida esta política de fomento más las crisis las crisis que está enfrentando Europa las guerras europeas las carencias la algo muy grave a partir de mil ochocientos cuarenta y dos es lo que se conoce como la epidemia de la papa en Irlanda que va a obligar a la emigración de cuatro millones de irlandeses hacia Estados Unidos entonces esta apertura del oeste esta apertura de las fronteras para que lleguen colonos europeos y se americanicen pues va a empezar a atraer oleadas de millones de inmigrantes a los Estados Unidos para mil ochocientos cuarenta y tres cinco millones cuatrocientos mil inmigrantes de Europa llegaron a los Estados Unidos perdón entre mil ochocientos veinte y mil ochocientos sesenta muchos de ellos son irlandeses para mil novecientos diecisiete que es cuando se empiezan a cerrar las fronteras a la migración a Estados Unidos cuando se prevé que con el fin de la primera guerra mundial oleadas de miles van a pretender llegar a América para mil novecientos diecisiete que ya empiezan las restricciones a la inmigración en total llegaron a Estados Unidos treinta y cinco millones de europeos y entonces pues es un espacio inmenso en donde se le puede dar cabida a todos estos que lo vemos aquí en esta ilustración que están felices bajándose del barco que los ha traído de una Europa empobrecida de una Europa que está enfrentando que está enfrentando guerras que está enfrentando revoluciones vamos a hablar de la revolución bolchevique vamos a hablar de las guerras de las guerras de unificación alemana vamos a hablar de las guerras de Alemania y Francia entonces acá están bajándose del barco pues con todo el entusiasmo para convertirse para este mito de la frontera conlleva de la mano el concepto de que Estados Unidos es la tierra de promisión mire hubo hubo nociones que la gente se tomaba casi literalmente que las calles en Estados Unidos estaban pavimentadas en oro era una tierra de libertad absoluta quienes eran perseguidos por sus ideas religiosas podían encontrar aquí podían encontrar en Estados Unidos toda esa libertad luego lo va a representar la estatua de la libertad en Nueva York en Ellis Island se va a convertir en el puerto de entrada en el punto de entrada de millones que tienen que pasar por toda una inspección para poderse internar a los Estados Unidos pero llegan con toda esa creencia de que van a encontrar esa libertad personal esa libertad de creencias de culto de asociación libertades económicas posibilidades de progreso en esta nueva tierra de promisión y bueno no lo tengo aquí en la presentación no la quise hacer más larga pero está el poema de Emma Lazarus que dice dame a tus pobres y dame a tus desposeídos Europa dame a tus pobres dame a tus desposeídos para que engrandezcan a los Estados Unidos entonces esto va ligado con el mito de la frontera entonces esto es importante la conquista del oeste porque una vez que se que despojen a México del 55% del territorio nacional pues la conquista del oeste ya no va a ser la adquisición de Luisiana sino ya va a ya va a ser llegar hasta la costa hasta la costa del pacífico vamos a entrar a otro de los temas de nuestra reunión hoy James Monroe quien había participado con Thomas Jefferson en las negociaciones ante Francia para la adquisición de la Luisiana de hecho era el embajador de los Estados Unidos en Francia fue el quinto presidente de Estados Unidos era protegido de Thomas Jefferson vivió de 1743 a 1826 fue delegado del congreso continental donde se proclamó la independencia de los Estados Unidos va a ser senador cuando cuando se establece el congreso americano fue gobernador de su estado natal de Virginia y va a ser designado por el presidente Washington como embajador de Francia con Jefferson participa en la negociación para la adquisición de la de la Luisiana y más tarde también va a ser embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña para mil ochocientos para mil ochocientos diecisiete va a ser electo presidente de los Estados Unidos y él va a supervisar el avance de esta expansión hacia el oeste construyó la infraestructura de transporte vamos a hablar también de un fenómeno que tiene mucho que ver con esta convertirse Estados Unidos de trece colonias en una potencia mundial con este espíritu del individualismo de la libre empresa de la propiedad muy pronto Estados Unidos empieza su proceso de industrialización una industrialización que había iniciado en Gran Bretaña a mediados del siglo dieciocho que fue seguida por Alemania y Estados Unidos para mil ochocientos setenta Estados Unidos ya es una potencia industrial y entonces Monroe pues va a fomentar la ampliación de la infraestructura para ir estableciendo a la OCE a los nuevos propietarios de tierras en toda esta en toda esta región con él con él se va a firmar el tratado Adams o NIS en mil ochocientos diecinueve con este tratado de ONIS Estados Unidos adquiere España prácticamente estaba poblada por colonizadores norteamericanos como fue el caso de Texas y entonces Estados Unidos le va a pagar a España cinco millones por la península de la de la Florida en mil ochocientos diecinueve voy a hacer aquí un paréntesis en nuestra segunda en nuestra segunda clase hablamos de Fray Melchor de Talamantes Fray Melchor de Talamantes uno de los ilustrados que va a participar con el ayuntamiento de la Ciudad de México estableciendo que encarcelado el rey de España la soberanía regresa a la nación americana Fray Melchor de Talamantes había sido traído a la nueva España desde el virreinato del Perú para que se dirigiera aquí al norte y que fuera explorando cuáles eran los límites de la nueva España en la región de Texas acá esto es lo que él venía hace pero por supuesto va a ser detenido encarcelado y enviado a San Juan de Uluá cuando cuando las autoridades virreinales reprimen al ayuntamiento de la Ciudad de México finalmente en mil novecientos diecinueve en estas tierras que eran poco precisas se van a fijar los límites entre la nueva España y los Estados Unidos en México se está librando la guerra de independencia para mil ochocientos diecinueve aparentemente la independencia ya está liquidada todavía no se da la rebelión de riego de la que hablamos la última vez en España entonces esto es lo que va a marcar los límites esto sería la frontera entre Estados Unidos y la nueva España y ya los Estados Unidos después de haber adquirido la Florida por quince millones de dólares han adquirido la Luisiana por quince millones de dólares han adquirido la Florida por cinco en este periodo del presidente Monroe se van a formar se van a conformar nuevos estados de la Unión Americana los tienen ustedes aquí marcados con estas líneas entonces se van a formar los estados de Mississippi de Illinois de Alabama de Maine y de Missouri ya se están estableciendo con población física con su capital la capital estatal va a llevar a cabo guerras en contra de la población indígena en la región de la Florida acá para liquidarlos va a buscar la manera de fomentar el comercio de Estados Unidos con Europa a través del Atlántico los estados sureños estos estados de aquí que tienen las plantaciones algodoneras son los que surten a la industria textil inglesa entonces es importante la ampliación de este comercio la exportación la exportación del tabaco pero es particularmente la producción algodonera entonces esto es a lo que se va a dedicar el gobierno de Monro a principio de 1820 Hispanoamérica para ya prácticamente con la rebelión de Riego con la rebelión de Riego y ya hablamos en México de la de la conspiración de la profesa y de Agustín de Iturbide para 1820 21 22 Latinoamérica se ha Hispanoamérica no Latinoamérica Hispano Brasil sigue siendo todavía parte de la corona pues de la corona de la corona de esa Hispanoamérica se ha independizado de los estados de España los Estados Unidos reconocieron en 1822 a las nuevas repúblicas de Argentina de Chile de Perú de Colombia y de México sin embargo pues a Gran Bretaña como Estados Unidos les preocupaba que las potencias continentales de Europa particularmente España procurara recuperar los regímenes coloniales de la región entonces Estados en un principio Estados Unidos y Gran Bretaña quieren evitar que España recupere sus posesiones recuerden que España lo va a tratar de hacer en México en 1827 otra cosa que les preocupa a los norteamericanos en este momento son las ambiciones expansionistas del imperio ruso es la época del zar Alejandro primero este zar que derrotó a Napoleón en 1812 Alaska Alaska es territorio ruso lo que es natural está el estrecho de Bering son 80 kilómetros entonces los rusos son los dueños de Alaska los rusos están descendiendo por la costa del noroeste del continente estableciendo pesquerías lo que hoy en día sería Canadá acá llegan inclusive hasta el estado de Oregon y entonces otra preocupación de Estados Unidos son las ambiciones rusas en la costa del pacífico los rusos habían prohibido que barcos extranjeros se acerquen a esta costa en 1821 entonces México acá está el límite esto es el territorio la ruta que abrieron Clark y Lewis llegaba hasta el estado de Oregon pero no hay colonos todavía acá están descendiendo los rusos y entonces esta va a ser otra preocupación de otro imperio que está teniendo injerencia en el hemisferio occidental Monroe esta es el parte del texto de la doctrina Monroe había apoyado inicialmente la idea que fuera una resolución conjunta entre Estados Unidos y Gran Bretaña contra los intentos que pudiera tener España por recuperar Hispanoamérica o el peligro que representaba el el expansionismo ruso el secretario de Estado de Monroe es John Quincy Adams él luego también va a ser presidente de del país y entonces Adams le va a argumentar a Monroe que tener presente a los británicos en esta en esta forma de de tener la influencia de Europa en América puede limitar oportunidades futuras de expansión de los Estados Unidos y que Gran Bretaña podría tener ambiciones imperialistas propias ya Gran Bretaña había tratado de reconquistar a los Estados Unidos en 1812 gran parte del territorio de Canadá es parte del imperio británico tiene islas en el Caribe tiene intereses en América Latina luego vamos a ver lo que la doctrina Monroe va va a detener y entonces John Quincy Adams va a convencer al presidente Monroe que la declaración sea unilateral que Estados Unidos es una nación independiente y que Estados Unidos se proclame en el protector del hemisferio occidental que es el hemisferio occidental todo el continente americano y todas sus islas para 1823 Monroe promulga lo que la doctrina que lleva su nombre para fortalecer la política exterior norteamericana es una advertencia a los países europeos en contra de una intervención en el hemisferio occidental y un freno a los intentos de España por recuperar sus colonias entonces lo que va a decir es así cualquier intento de una potencia europea de ejercer su influencia en el continente americano será visto por Estados Unidos como una amenaza para su seguridad quiero abrir aquí un paréntesis porque esto es importante con lo que pasó con la guerra de Afganistán y con la guerra fría y todo lo demás aquí surge este concepto de la seguridad que Estados Unidos debe de prever debe de impedir cualquier acción cualquier interferencia cualquier injerencia que tenga que ver con su seguridad para mil novecientos cuarenta y siete ya después de la segunda guerra mundial va a quedar esta doctrina fijada se conoce como la doctrina de la seguridad nacional de mil novecientos cuarenta y siete que es lo que va a arreglar la la postura internacional de Estados Unidos ante la guerra fría ante Cuba ante las dictaduras latinoamericanas y bueno ya después de los ataques a las torres gemelas que se conmemoraron hace unos días los veinte años esta doctrina de seguridad nacional pues va a ser va a ser todavía incrementada más reforzada más con la ley patriota y bueno pues entonces va a llevar a esta intervención en Afganistán y en Irak entonces acá está el concepto de que Estados Unidos ve al continente americano como su zona de seguridad y que va a intervenir ante cualquier amenaza a esta seguridad Monroe promete a su vez que Estados Unidos no va a interferir con los en Europa ni va a interferir en las guerras europeas y que bueno en tanto Europa resuelva sus propios problemas pues Estados Unidos no pretende intervenir este va a ser el argumento que van a utilizar los Estados Unidos en mil novecientos diecinueve para abandonar las pláticas de paz en Versalles después de la Primera Guerra Mundial es decir América es para los americanos y los asuntos europeos los tienen que resolver los tienen que resolver los europeos les recuerdo que para la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos va a permanecer neutral hasta que su base naval en Pearl Harbor en Hawái es atacada en mil novecientos cuarenta y uno pero de mil novecientos treinta y nueve a mil novecientos cuarenta y uno Estados Unidos no participó aún en la Segunda Guerra Mundial este principio de la doctrina Monroe se convierte en la piedra angular de la diplomacia estadounidense hasta la fecha cuando Monroe da su mensaje en el Congreso de la Unión en mil novecientos veintitrés pues Estados Unidos será un país joven no participa del escenario mundial todavía no acaba su proceso bueno apenas está iniciando su proceso de industrialización no tenía poder militar o naval para respaldar su control unilateral sobre el hemisferio occidental y bueno pues fuera de las fronteras con Estados Unidos la doctrina Monroe fue totalmente ignorada en mil novecientos mil ochocientos treinta y tres cuando los británicos ocuparon las Islas Malvinas pues Estados Unidos no interviene para desalojarlas no no invoca la doctrina Monroe tampoco cuando Gran Bretaña y Francia establecen un bloqueo naval contra Argentina en mil ochocientos cuarenta y cinco Estados Unidos no tiene capacidad para para echarlos para afuera es todavía una nación muy joven pero conforme fue incrementando su potencialidad económica para los años mil ochocientos sesenta setenta empieza a formar un ejército profesional la doctrina McMahon va a empezar a formar un ejército profesional un servicio militar obligatorio y ya tiene toda la base industrial para para sustentar este este ejército pues se empieza ya a actuar eh la intervención francesa como lo vamos a ver la próxima semana se va a dar en el contexto de la guerra civil norteamericana sin embargo pues el gobierno americano va a estar apoyando a Benito Juárez con armamento con empréstitos para combatir a los franceses y una vez una vez que termina la guerra civil en mil ochocientos sesenta y cinco Estados Unidos va a amenazar a Francia que o saca a Maximiliano o lo van a sacar de hecho le va a proponer a Benito Juárez que regrese Antonio López de Santa Ana para que sea un presidente interino mientras se desmonta el segundo el segundo imperio pero acá ya Estados Unidos eh apoya a Juárez y amenaza a Francia para mil ochocientos setenta termina su proceso de industrialización pues la es la doctrina Monroe empieza a justificar las intervenciones estadounidenses en América Latina eh vamos a hablar por ejemplo de la construcción del canal de Panamá Colombia era era Panamá era un estado de Colombia eh lo que se va a hacer es promover la independencia de Panamá Colombia se oponía a la construcción de este canal entonces se va a promover la independencia de Panamá para que ahí se pueda construir este paso de océano de a océano a océano en mil novecientos cuatro eh Teodoro Roosevelt va el presidente norteamericano de hecho en ese año se va a entrevistar con Porfirio Díaz eh va a reclamar los derechos de su gobierno para detener a los acreedores europeos que pretendían una intervención armada para cobrar las deudas de los países latinoamericanos les recuerdo que esa fue la justificación para la intervención francesa la deuda que tenía México con Francia Inglaterra y España entonces acá interviene Teodoro Roosevelt para detener a los acreedores europeos eh con esta misma doctrina Monroe se va a justificar la guerra hispano norteamericana de mil ochocientos noventa y ocho para sacar a España del hemisferio occidental eh es la guerra de Cuba Puerto Rico y también de Filipinas que eran parte parte de lo que le quedaba de dominio colonial a España Filipinas había sido administrada por la nueva España Teodoro Roosevelt participó fue uno de los comandantes de la guerra hispano norteamericana para mil novecientos cuatro entonces Roosevelt con esta con esta decisión de evitar que potencias europeas intervengan en América del Sur para cobrar una deuda va a formular lo que se conoce como el corolario Roosevelt que dice así las irregularidades crónicas pueden en Estados Unidos como en otros lugares requerir en última instancia la intervención de alguna nación civilizada en el hemisferio occidental la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligar a Estados Unidos aunque sea regañadientes en casos flagrantes de tales irregularidades o impotencia al ejercicio de un poder policial internacional es decir aunque sea regañadientes aunque no querramos somos el policía internacional porque se requiere la intervención de una nación civilizada hay que leer entre líneas hay que leer entre líneas a donde va a intervenir esta nación civilizada pues las demás son incivilizadas aunque sea regañadientes y entonces a ejercer un poder policial ya no dice americano ya dice internacional este corolario también se conoce como de big stick policy la política del garrote acá tienen ustedes la caricatura de Roosevelt en el mar caribe pues vigilando vigilando que no haya intervenciones que no haya gobiernos que afecten los intereses norteamericanos y entonces se van a dar pues las intervenciones militares en centroamérica como en el caribe república dominicana nicaragua haití cuba y bueno pues vamos a hablar de veracruz que va a ser ocupada por marines norteamericanos en mil novecientos catorce en los años de la revolución en contra del gobierno de victoriano huerta si entonces bueno pues lo van a justificar y esta política pues va a proseguir algunos legisladores posteriores pues van a tratar de suavizar esta intervención ya Franklin Delano Roosevelt en los años treinta va a introducir la contraparte del de la política del garrote que es la política del buen vecino pero bueno aunque los tratados que se firman después de la segunda guerra mundial pues reflejan una política de mayor cooperación entre Estados Unidos y el y Latinoamérica como fue la creación de los estados americanos la OEA mil novecientos cuarenta y nueve y ahí también hay que tomar en cuenta el contexto de guerra fría pues Estados Unidos ha seguido utilizando la doctrina Monroe para justificar su participación su intervención en los asuntos del resto del del resto del continente entonces esto es la doctrina Monroe esta doctrina Monroe pues ahora va a ser complementada con lo que se conoce como la doctrina del destino manifiesto esta esto lo representaría esta doctrina del destino manifiesto se formuló en mil ochocientos cuarenta y cinco expresa la creencia que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada para expandirse en lo que es su espacio natural de océano a océano desde las costas del Atlántico hasta las costas del Pacífico también justifica adquisiciones territoriales pues considera que la expansión norteamericanos no solo es buena ya lo vimos en este concepto del mito de la frontera sino también es obvia es manifiesta y certera y esto pues se resume por la frase pues esta es una prerrogativa esto se lo da la autoridad divina proviene de Dios acuérdense de cómo dice el billete de un dólar in God we trust confiamos en Dios y la la juramentación del presidente americano sobre una Biblia entonces es una nación elegida para cumplir con su destino manifiesto el origen del concepto pues tiene que ver con la con el periodo de colonización hay que recordar que son protestantes y puritanos este concepto que Dios da una gracia para lo que Weber va a llamar la ética del protestante la una gracia para que el hombre sepa si está predestinado a la salvación y la señal de la gracia es el éxito económico entonces pues los puritanos y los protestantes son los que huyeron de las persecuciones de religión en Inglaterra y se establecieron en las colonias y bueno John Cotton un ministro puritano afirmó en 1630 ninguna nación tiene el derecho de expulsar a otra si no es por un designio especial del cielo como el que tuvieron los israelitas a menos que los nativos obraran injustamente con ella en este caso tendrán derecho a librar legalmente una guerra con ellos y a someterlos es decir estamos hablando de los primeros pioneros de los primeros colonos llegaron en 1623 y pues empieza la expansión sobre las poblaciones nativas con el concepto de que tienen derecho a librar una guerra contra ellas es un designio especial del cielo tenemos esta prerrogativa el concepto de destino manifiesto vemos vemos que ya proviene desde 1630 o proviene aún antes con este concepto de la de la predeterminación a la salvación este concepto va a quedar escrito por este autor John L. O'Sullivan que va a escribir un artículo que se llama anexión en la revista Democratic Review en 1845 acá lo tiene ¿sí? ¿sí usted? ¿qué dice? ¿qué dice O'Sullivan? dice el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino esto lo dijo en agosto julio-agosto de 1845 el 27 de diciembre de ese mismo año estamos hablando de un año bueno unos meses antes de que estalle la guerra mexicano norteamericana en una columna en el New York Morning News va a publicar esto tenemos el derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad y autogobierno y para el desarrollo de los millones que multiplican al país cada año acuérdense que están llegando oleadas de cientos de miles de europeos a Estados Unidos huyendo de las condiciones europeas entonces ahora no solo es extendernos por todo el continente el experimento de la libertad y el autogobierno sino además para proveer para el desarrollo de los millones que están multiplicando al país cada año tenemos que tener tierras tenemos que tener condiciones para cobijarlos para acogerlos para americanizarlos esta doctrina del destino manifiesto pues va a ir de la mano con lo que va a ser esta gran migración hacia lo que era la adquisición de la Luisiana por supuesto que Texas para mil ochocientos cuarenta y cinco Texas lo vamos a ver al rato se convierte en el estado número veintiocho de la unión americana entonces pues muchos pioneros quieren ir a estas tierras que están a su disposición la migración hacia el oeste a oeste pues será parte de este proyecto de la república es el destino manifiesto es el gran experimento de la libertad la supervivencia de la libertad estadounidense entonces depende del cumplimiento de este de este destino manifestado por la divina providencia así con estos conceptos de destino manifiesto Estados Unidos va a integrar a Texas como se había cuando se independiza Texas se independiza como una república independiente la república del río grande sin embargo para mil ochocientos cuarenta y cinco entra a formar parte de la unión americana algunos líderes políticos y aquí les pongo al presidente James K. Paul que en mil ochocientos cuarenta y cinco llegó a la presidencia de su país ahorita van a ver por qué hablo de él pues no dudaban en intentar anexionarse el mayor territorio posible aún a riesgo de desencadenar un conflicto vético con la guerra mexicano norteamericana pues Estados Unidos se va a apoderar se va a apoderar de esto California Colorado Arizona Nuevo México Nevada Utah partes de Wyoming de Kansas y de Oklahoma dos millones dos millones cien mil kilómetros cuadrados que constituían el cincuenta y cinco por ciento del territorio mexicano y en vez de hablar de la conquista de este territorio pues se le va a dar el nombre de la cesión mexicana porque finalmente se le va a pagar al gobierno de Santa Ana por estos territorios entonces en Estados Unidos se conoce como que México se los cedió la misma historiografía norteamericana pues van a hablar de la guerra mexicana norteamericana como una de las guerras más injustas va a ser provocada por este presidente James K. Polk cuando fracasaron los intentos por comprar el territorio entonces bueno pues es cumplir con este expansionismo ahora avalado por dos modelos ideológicos que son la doctrina Monroe por un lado y por otro lado la doctrina del destino manifiesto bueno acá tenemos esta frase de Abraham Lincoln ligado a estos conceptos del destino manifiesto Estados Unidos es la última y mejor esperanza sobre la paz de la tierra quienes defienden la noción del destino manifiesto dicen pues que lo demuestran la grandeza la veracidad es a partir de la virtud de las instituciones y los ciudadanos de Estados Unidos la misión para extender estas instituciones en el resto del mundo ya lo había dicho Teddy Roosevelt el policía el policía del mundo y es una decisión divina de que Estados Unidos complete esta misión entonces pues serían las tres nociones que utilizan quienes defienden esta noción algunos análisis del destino manifiesto pues se continúan teniendo influencia en la ideología política estadounidense hasta la fecha es una misión de Estados Unidos promover y defender la democracia en todo el mundo un ejemplo más claro de este concepto también se ve en esta declaración de Teddy Roosevelt si una nación demuestra que sabe actuar con una eficacia razonable y con el sentido de las conveniencias en materia social y política si mantiene el orden y respeta sus obligaciones no tiene por qué temer una intervención de los Estados Unidos la injusticia crónica o la importancia que resultan de un relajamiento general de las reglas de una sociedad civilizada pueden exigir que en consecuencia en América o fuera de ella intervenga una nación civilizada que es Estados Unidos en 1912 el presidente Taft va a declarar el hemisferio todo nos pertenecerá como de hecho ya nos pertenece moralmente por la virtud de la superioridad de nuestra raza aquí tenemos un nuevo ingrediente de esto vamos a hablar en nuestra última clase de la ciencia racial la pseudociencia racial prevaleciente en occidente desde la segunda mitad del siglo 19 la doctrina racial que va a hablar de que hay razas superiores y razas inferiores siendo la raza superior la blanca la occidental que tiene la obligación de civilizar que tiene la obligación de imponer sus modelos a todos los demás esto va a ser la justificación para el imperialismo en el caso de México este concepto de superioridad de la raza blanca pues va a abrirle las puertas a México en 1886 a miles de individuos que quieran inmigrar al país se va a expedir la ley de baldíos para que haya tierras para la colonización y una política de puertas abiertas una de las intenciones va a ser industrializar a México pero la otra va a ser mejorar a la raza sacar a México del atraso que supuestamente le provoca la población nativa la población indígena y e ir blanqueando a la sociedad mexicana ya por eso luego como respuesta vamos a encontrar el lema de la UNAM de mi raza es cósmica la síntesis de todas las razas y por mi raza hablará el espíritu pero por lo pronto veamos como ya pues aquí es fuera de todo tapujo el hemisferio todo nos pertenecerá o como de hecho ya nos pertenece moralmente ¿por qué? porque tenemos el destino manifiesto y por la virtud de la superioridad de nuestra raza entonces esta doctrina del destino manifiesto pues sigue vigente claro que hay una gran controversia hasta hoy en día no todo a la sociedad estadounidense la 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 acepta ha habido resistencias en los estados del noreste creían que Estados Unidos debía llevar su concepto de civilización por todo el continente por la expansión territorial pero también pues a través de los mercados en algún momento van a llegar a través del concepto de pelear en contra de la esclavitud liberar a los esclavos negros poseer puertos en el pacífico para tener comercio con Asia y este concepto que además pues ya ya avalado más con la teoría racial pues va a ser mantener la esclavitud colocar a la creciente población de esclavos en este destino manifiesto ya lo dijo una raza superior entonces bueno pues estos estos conceptos siguen vigentes hoy en día y estos conceptos siguen pues causando controversia tanto en el interior de los Estados Unidos como en el resto como en el resto del hemisferio miren se conmemoraron los veinte años los veinte años de las Torres Gemelas el once de septiembre pero los cuarenta y ocho años del golpe de estado de Chile de Pinochet en contra del gobierno de Salvador Allende donde la participación de Estados Unidos fue abierta entonces esto lo va lo va a justificar es decir el la doctrina de la perdón la doctrina monro y la doctrina del destino manifiesto muy bien vamos a ver ahora ya la ejemplificación no voy a hablar a detalle ni de la guerra de Texas ni de la guerra mexicano norteamericana esto lo hemos estudiado lo hemos visto desde la escuela desde la escuela primaria y en el museo de historia ha habido muchos cursos sobre historia de México en el siglo diecinueve pero vamos a verlo ahora como todo esto todas estas doctrinas destino manifiesto la doctrina monro el mito de la frontera pues van a incidir en la pérdida del territorio nacional esta es la república mexicana en mil ochocientos veinticuatro cuando se establece la primera república federal y se promulga la primera constitución federal el territorio es muy grande están los estados muchos de ellos son producto de la del sistema de intendencias que se estableció en el siglo dieciocho vean mientras más al sur del país más poblado más pequeño el tamaño de los estados esta es territorio prácticamente prácticamente no colonizado por España hay algunas ciudades está el sistema de las misiones en la alta en la alta California vamos a hablar por ejemplo que Texas depende de Coahuila entonces es un territorio inmenso acá están los grupos indígenas los grupos nativos que siguen a los bisontes que van y vienen que atacan atacan a la población establecida vamos a hablar de Nuevo León y el último ataque de los indios va a ser a Bustamante en 1889 entonces esta es una zona donde se está llevando acá aquí se está llevando a cabo la el avance de la frontera la conquista del oeste pero acá no hay grueso de población española no hay grueso de colonización entonces son tierras muy abiertas y el problema de la población indígena que ataca que está atacando constantemente pues es un problema para la administración primero virreinal y luego para la administración de de ya del nuevo país de México el gobierno virreinal el gobierno virreinal va a permitir Texas vean el nombre que quiere decir las Texas de una casa es la parte más norteña entonces todavía a finales del periodo colonial el gobierno virreinal va a permitir a pesar de que no son católicos a pesar de que no son españoles va a permitir que lleguen trescientos colonos estadounidenses a establecerse en Texas con varios propósitos deberían deberían de combatir a los indios deberían hacer productivas las tierras deberían convertirse al catolicismo deberían mostrar solvencia moral deberían de invertir ellos en sus proyectos de colonización y entonces a pesar de la explosividad de la religión católica a pesar de la del monopolio que ejerce España de quien puede llegar a América y quien no a finales del virreinato se va a permitir que lleguen estos colonos para desarrollar Texas pero en particular para combatir a los indios tras la independencia de México se va a ratificar este contrato de que pueden quedar en Texas estos colonos e inclusive pueden llegar más que van a ser ciudadanos mexicanos y que se tienen que latinizar tienen no solo que convertirse al catolicismo sino que sus nombres ingleses deben de ser ahora nombres hispanos a cada uno se le darían 16 kilómetros cuadrados de tierra entonces a los colonos anglosajones que llegaron a Texas se les dio el nombre de Texian y a los latinos porque por supuesto hay mexicanos que también están yendo con esta promesa de 16 kilómetros cuadrados pues están emigrando a Texas para tener posibilidades de desarrollo económico pues reciben el nombre de Texas esta colonia este territorio depende de Coahuila está a 800 kilómetros de la capital de Coahuila va a florecer para 1829 hay 18 mil personas es decir de 300 colonos y sus familias para 1829 ya hay 18 mil porque los antecedentes más amplios para la guerra de Texas son varios pues la problemática del indio insumiso en el norte de la nueva España les digo que todavía después de la guerra de Texas el último ataque indio a Bustamante fue en 1889 la idea era colonizar para erradicarlo este territorio como muy bien lo sabemos por la historia nuevo leonesa pues no era muy atractivo para el establecimiento de pobladores por el clima por la distancia y particularmente porque no es una zona minera entonces pues el 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 insular y los criollos pues cuando buscaban dónde establecerse era en donde hubiera la producción de minerales otro problema pues es esta distancia de la metrópolis por supuesto que tiene que ver lo que acabamos de hablar de la política expansionista de Estados Unidos además las fronteras no están fijas dónde termina la Luisiana y dónde empieza Texas y muy atractivo era esta constitución federal de mil ochocientos veinticuatro que le dio soberanía y autonomía a todos los estados de la República Mexicana cada uno de ellos que elige a su propio gobernador que tiene su propio congreso y que se administra en asuntos internos por sí mismo es decir no hay un control central entonces esto daba la posibilidad que habiendo veintinueve mil colonos en Texas pues que tuvieran una una participación en la administración del territorio y que pues vieran por sus que vieran por sus intereses miren un interés muy importante para estos colonos en mil ochocientos once Miguel Hidalgo y Costilla abolió la esclavitud en México México emerge como una nación no esclavista en mil ochocientos veintiuno sin embargo sin embargo los colonos tejanos pueden tener esclavos aquí hay muchas incongruencias primero pues este permiso de del virreinato de que no siendo españoles se establezcan en el territorio que no siendo católicos se establezcan en el territorio con la república mexicana que se hispanicen sus nombres no lo hicieron y además pues está abolida la esclavitud pero ellos conservan ellos conservan a sus esclavos vamos a ver lo que dice la constitución de mil ochocientos veinticuatro sistema republicano representativo popular y federal con un congreso legislativo bicameral el presidente y el vicepresidente gobiernan por cuatro años poder judicial y en la suprema corte de justicia la religión oficial del país es la católica apostólica y romana esta exclusividad de la religión apenas va a quedar asentada como norma constitucional en mil novecientos diecisiete entonces acá está la cuestión de los texians y bueno pues la república está conformada por diecinueve estados soberanos soberanos se autogobiernan cinco territorios que si dependen del gobierno federal era Quintana Roo Baja California perdón las Californias etcétera cada estado elige a su gobernador y a su propio congreso y entonces en este arreglo federal pues de alguna manera pues los texanos sienten que tienen pues las prerrogativas que les ofrecieron desde desde la época de la Colombia y pues no hay todavía mayor problema en mil ochocientos veintisiete el presidente de los Estados Unidos John Quincy Adams es el presidente después de Monroe le ofreció a México un millón de dólares por la venta de Texas como habían comprado la Luisiana o como habían comprado la Florida el gobierno es el gobierno de Vicente Guerrero rechazó la oferta dos años después el nuevo presidente aquí lo tienen en el billete de veinte dólares intentó adquirir el territorio y ahora le va a ofrecer a México cinco millones de dólares para comprar las tierras nuevamente van a ser rechazados entonces cuando hablamos de la guerra de Texas y hablamos de Santa Ana pues nadie nadie tiene la precaución de encontrar que ya había habido nueve años antes ofertas de compra del territorio un territorio que está poblado por norte colonos norteamericanos están los tejanos los mexicanos que fueron para allá pero son una minoría para mil ochocientos treinta México alarmado por la cantidad de inmigrantes ilegales que se internan en el territorio tejano y los intentos de Estados Unidos por incorporar Texas aprobó una ley que cancelaba el establecimiento de nuevas colonias o el poblamiento de las ya existentes y entonces esta prerrogativa de los 16 kilómetros cuadrados de tierra se cancela pero además ya no se permite mayor inmigración mayor inmigración de norteamericanos al territorio también impone el cobro de impuestos el establecimiento de presidios militares para vigilar con soldados guarniciones mexicanas y el fin de la inmigración inclusive legal la Texas es decir no pueden entrar más norteamericanos vamos ahorita empezar a hablar de Santana y la constitución de las siete leyes Santana va a llegar al poder varias veces en la historia de México era un muy brillante general un gran estratega había formado parte de la conspiración de la profesa va a tener la pues no les voy a decir que es la cualidad va a tener la capacidad de ser el presidente de México y abandonar la presidencia en momentos de crisis y dejar al vicepresidente para que lidie para que lidie con la situación para mil ochocientos treinta y tres va a decidir cambiar el modelo político de México de una república federal a una república central y la pérdida de las soberanías estatales ahorita eso es eso es la gota que derrama el vaso para la guerra de Texas pero vamos a ver qué sucede con él y su consideración de Texas él creía que hay una conspiración de Estados Unidos para tomar de facto el norte de México en la región en mil para mil ochocientos treinta y tres empieza la promulgación de esta constitución son siete leyes pero no crean que son siete leyes así como que un párrafo y ya una ley con todos sus apartados es una constitución que abolió la federal de mil ochocientos veinticuatro se conoce como la constitución de las siete leyes este es el tiempo en el que se están promulgando los artículos entonces en mil ochocientos treinta y cuatro Santa Ana decide que el gobierno va a ser central si el modelo federal toma el modelo norteamericano el gobierno central el modelo central toma el gobierno francés que los estados se convierten en departamentos y son administrados por el poder ejecutivo por el poder central entonces se acaba el federalismo y varios estados varios estados se van a levantar en armas en contra de esta ley en contra del gobierno de Santa Ana los conservadores porque además se crea un poder supremo conservador respaldan a Santa Ana pero los liberales reclaman la reinstalación de la constitución federal con esta ley Santa Ana ordena la salida de todos los inmigrantes ilegales de Texas es decir ya no es autónomo ya no es soberano ya no hay un congreso local y todos los que entraron ilegalmente a Texas tienen que abandonar el país estas eran concesiones de colonización para mil ochocientos treinta y cinco los diferentes los diferentes territorios esto era de Austin acá hay diferentes diferentes empresarios empresarios que han invertido que son los dueños de de estos territorios no son dieciséis kilómetros no son dieciséis kilómetros cuadrados con esta ley con esta constitución de las siete leyes y el final del federalismo va a haber una insurrección en contra del gobierno de Santa Ana en varias partes de la república se va a levantar Yucatán en contra se va a levantar Zacatecas en contra y se va a levantar Texas no nada más es la provincia de Texas es Zacatecas y es Yucatán también que se quieren se quieren salir de de la república mexicana se quieren constituir gobiernos independientes puesto que sean han violado las garantías de los estados avaladas por mil ochocientos por la constitución de mil ochocientos veinticuatro entonces son tres guerras son tres levantamientos a los que se tiene que enfrentar el gobierno de Santa Ana dos van a ser violenta y cruelmente reprimidos el de Zacatecas y el de Yucatán este es el primero de Yucatán luego va a haber un segundo intento y finalmente el que sí va a lograr sacudirse del control va a ser el gobierno de Texas ¿por qué? porque va a tener todo el respaldo de los Estados Unidos pues que ve la oportunidad si en mil ochocientos veintisiete y mil ochocientos treinta México no quiso vender la provincia de Texas pues ahora con este levantamiento interno en contra de la constitución de las siete leyes pues es la oportunidad y no es una invasión norteamericana sino va a ser pues un intento de los texanos por independizarse bueno ya les mencioné estos diferentes diferentes insurrecciones Zacatecas Yucatán y Texas son declarados traidores a la patria para mil ochocientos treinta y seis es el inicio de la guerra de Texas acá está la declaración del pueblo de Texas reunido en una convención general proclamando su independencia aduciendo la violación de la constitución de mil ochocientos veinticuatro la guerra va a durar un año importante y esto quiero quiero que quede claro la frontera no es el río bravo la frontera es el río nueces aquí hasta acá llega México este es el río bravo del lado sur va a quedar una perdón este es el río nueces va a quedar una guarnición de soldados de soldados mexicanos en la parte norte queda una guarnición de soldados norteamericanos de mil ochocientos treinta y siete a mil ochocientos cuarenta y cinco esto es una república para mil ochocientos cuarenta y cinco Texas es incorporado a los estados de la unión norteamericana como estado número veintiocho si aquí había una guarnición tejana ahora va a ser una guarnición del ejército norteamericano cuidando la frontera del río nueces mil ochocientos treinta y siete para mil ochocientos cuarenta y cinco el gobierno de Estados Unidos es encabezado por el presidente James Polk igual que sus antecesores Polk va a presentar y sigue nuevamente es presidente de México Antonio López de Santana va a enviar el gobierno de Polk expansionista que cree en el destino manifiesto que está dispuesto a ampliar el territorio aún a través de una guerra envía al embajador de los Estados Unidos en México a negociar la venta de los de los estados de los territorios norteños del país el gobierno mexicano ni siquiera lo quiere recibir y finalmente Polk pretende que Estados Unidos le declare la guerra a México para hacerse los territorios porque los quieren primero pues por el de por la misión territorial de océano a océano en segundo lugar hay conocimiento que en las Californias hay oro entonces pues el interés de de tener este este control y en tercer lugar pues si empiezan a llegar millones de inmigrantes que están poblando están colonizando acá por supuesto que necesitan más territorio para poderlos establecer el gobierno de Polk va a enviar negociadores ofreciendo la compra del territorio con el argumento de de por si no está poblado hay poca población mexicana están los presidios están las 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 misiones religiosas pero están los ataques de los indios y entonces son tierras yermas en las que no hay es un gran desierto el gran desierto de Sonora Chihuahua pero el gobierno mexicano no recibe estas estas propuestas y el congreso norteamericano pues que tiene y lo vimos cuando hablamos de cómo se establece el gobierno de los Estados Unidos tienen la prerrogativa de betar al presidente el presidente pretende que el congreso avale su declaración de guerra en contra de México el argumento de los congresistas es cuál caso bélico no México no ha atacado a los Estados Unidos México no ha no ha intervenido pues no se le puede declarar la guerra a México porque no te quiere vender el territorio entonces es necesario encontrar una estratagema para declarar la guerra y entonces vuelvo al río Nueces cuando ustedes van en carro a San Antonio o si van en carro a Houston ahí lo cruzan no le hacemos mucho caso entonces una noche a la mitad de la noche la guarnición norteamericana cruza cruza el río Nueces en donde está del otro lado del río la guarnición mexicana en la madrugada la guarnición mexicana se organiza para una acción punitiva y decide cruzar al lado americano y Polk que recibe la notificación se presenta con esta ante el Congreso americano declarando que México ha invadido a los Estados Unidos en el río Nueces y que es un caso bélico causa bélico y entonces estalla esta guerra mexicana mexicana norteamericana que ustedes pues acabamos ayer conmemoramos a los niños héroes por favor lean las editoriales ayer sobre si eran niños héroes o eran cadetes soldados del colegio militar con la con la obligación de defender la escuela militar pero bueno eso es otra historia entonces estalla esta guerra que va a durar hasta 1848 en su 250 aniversario de fundación Monterrey está ocupada por los soldados norteamericanos para 1848 pues han tomado la capital se lleva a cabo esta negociación los tratados Guadalupe Hidalgo México pierde 2 millones en mil kilómetros cuadrados Estados Unidos va a pagar 15 millones por este territorio se conoce como la sesión mexicana eventualmente va a estar la adquisición gadget acá luego un problema por el cambio de cauce del río que se va a resolver hasta la época de Gustavo Díaz Ordaz es la devolución del chamizal no sé si algunos de ustedes lo recuerden de que cambió el curso del río el chamizal quedó del lado americano y finalmente en la época de Díaz Ordaz se le devolvió a México y entonces pues México perdió todo este territorio ¿cuál es la ventaja de este territorio? si llegaron hasta la capital del país ¿por qué no todo México? hay 8 millones de mexicanos porque acá no está poblado porque no tienen que ver con una población hispana católica que no tiene nada que ver con lo que sería el ideal norteamericano blanca anglosajona y protestante entonces bueno pues esto va a ser más fácil de colonizar con todos estos miles de migrantes que se quieren establecer y entonces pues si entendemos lo que es la doctrina del destino manifiesto que lo justifica la doctrina monro que permite que Estados Unidos intervenga la el mito de la frontera pues nos queda claro entonces pues que esto estaba prácticamente predicho quien lo predijo el conde de Arad cuando en 1783 ya lo veía venir entonces pues México en una crisis interna en un periodo de 40 años de 1821 a 1867 va a haber 40 presidentes se va a pasar de un imperio a una república federal a una república central a nuevamente a una república federal más la guerra de los pasteles más la sazonada más los levantamientos internos más el levantamiento de Zacatecas y de Yucatán bueno por supuesto que es un país débil un país endeudadísimo que pues no tiene no tiene un ejército un ejército a la manera del norteamericano le costaba 100 mil dólares diariamente a Estados Unidos mantener a su ejército en México con generales con abastecimiento con una industria bélica muy desarrollada entonces bueno pues esta este fue el desenlace de de la de la guerra mexicano norteamericana muy bien voy a detener aquí la presentación si tienen hay un ratito para para un par de preguntas si tiene alguien alguna duda déjenme ver esto de Laura Elena Almeida no dan pisadas sin guarache en la realidad es de que pues tienen estas doctrinas que las creen las consideran su destino lo consideran por supuesto por supuesto que el trasfondo no no son los grandes ideales los trasfondos son otras cosas razones geopolíticas razones estratégicas pero bueno se 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 justifica más la guerra por la democracia así es como entró Estados Unidos a la primera guerra mundial la guerra por la democracia y en contra de las tiranías europeas o la guerra en Afganistán para la democracia de Afganistán o de Irak que pues decir decir otras cosas ¿verdad? Sí Daniel te veo con la mano ¿cómo estás Ana? muy bien cuando se habla de decisión divina en la doctrina de destino manifiesto me acuerdo del derecho divino de los reyes europeos así es ¿qué puedes argumentar cuando te dicen esta es la decisión de Dios contra quién argumentas? no hay no hay un argumento racional claro que es para justificar y no es o sea es una falacia pero pues era una manera de justificar y a la hora que el rey el papa el cardenal los corona por supuesto que los sacraliza luego va a ir cambiando esta doctrina ya lo vimos en lo que va a decir TAC nuestra raza es superior o venimos a civilizar ese va a ser el concepto lo vamos a ver la próxima clase de Maximiliano y de Carlota venimos a civilizar a integrar en la en el concierto de las naciones civilizadas a los mexicanos pero por supuesto que las intenciones son otras las verdaderas razones son otras en el caso de Estados Unidos es la noción de expansión y que su espacio no es de costa a costa sino también de norte a sur es el espacio americano esto se va a reforzar con la guerra fría la zona de seguridad no de influencia la zona de seguridad norteamericana es América Latina y por eso la tremenda afrenta que representó la revolución cubana considerando que aquí no debe de haber ninguna presencia soviética esta es nuestra zona de seguridad te voy a hacer una pregunta la sesión anterior yo no estuve porque me equivoqué de día cuando se habla de Francisco Javier Mina yo nunca he oído en el grito de Dolores o la ranga que hacen los presidentes mexicanos que lo nombran eso va ha ido cambiando ha ido cambiando por ejemplo yo tampoco lo he oído pero todavía cuando estas arengas iniciaron con Porfirio Díaz vean nada más es la anécdota de la historia cambió la fecha de la celebración de la independencia por dos horas porque nació el 16 de septiembre perdón él nació el 15 de septiembre entonces el grito de independencia es a las 11 de la noche del día 15 que todavía es cumpleaños de Don Porfirio para el día 16 y entonces cuando él lo establece grita viva Agustín de Iturbide porque finalmente es quien consolidó la independencia pero luego en la historia de bronce en la historia oficial pues Agustín de Iturbide es de los malos los villanos de la historia entonces lo quitas ya no lo vas a mencionar de hecho festejas el inicio de la independencia y les digo es un poco paradójico que el grito de la independencia sea viva Fernando VII pero no celebres a quien culminó la independencia pero pues la historia oficial y no sin razón pues lo va a ver como un tirano lo siempre mencionaba entonces bueno el libro de historia si te habla los libros de historia te hablan de Francisco Javier Mina como la tercera etapa de la independencia su campaña duró 8 meses fue capturado y fusilado pero lo que no te establecen es porque un español vino a pelear en México en contra de España y tiene que ver con la con el movimiento liberal y la rebelión de Río muy bien muchas gracias de nada de nada Daniel si dime Lidia si buenas tardes una pregunta el conde de Aranda en donde residía en el momento en que es el primer ministro del rey es el primer ministro del rey Carlos III y en España y en base a todos los reportes que le enviaban él hace esta esta conclusión él da esa conclusión y muy temprano apenas apenas está terminando la guerra de independencia de los Estados Unidos tiene una visión geoestratégica muy brillante si esa manera de preverlo si porque recordemos que los medios de comunicación eran muy lentos entonces tenía una visión muy amplia así es gracias y de nada de nada muy bien no sé si hay alguna otra alguna otra pregunta qué opinión tengo de quitar la estatua de colono y ponerla de la misma que ustedes no se no se escribe así la historia me lo me lo preguntaron iba a salir una entrevista en el norte el año pasado de todo esto que se estaba dando en Estados Unidos de tirar las estatuas confederadas la historia verdaderamente la historia analítica pues no tiene que ver con la estatua tiene que ver con los hechos y las fuentes pero bueno pues tiene que ver recuerden que todo esto del espacio público desde tiempos que les puedo decir quieren hablar del imperio romano o antes el espacio público es un escenario tiene que ver con la teatralidad del poder tiene que ver con el poder imperante la ideología de la época etcétera entonces bueno para mí es un debate un debate estéril no tiene que ver Colón el hecho es de que Colón llegó a las islas de las Antillas en octubre en 1492 o con estatua y sin estatua claro entonces eso no cambia la historia y por otro lado pues toda esta crítica a la a la escultura a la maqueta o a la imagen de la escultura pues es un concepto estético más bien deberíamos de ver en qué condiciones están las mujeres que va a representar pero creo que las estatuas pues cada época tiene lo suyo vamos a hablar de la vamos a hablar de la del renacimiento y la consideración que el arte gótico es un arte barbárico ¿por qué? porque acabaron con el imperio romano porque es el arte el arte de los invasores que acabaron con la civilización romana que va a renacer a mí me parece el arte gótico maravilloso maravilloso los avances arquitectónicos estilísticos las capacidades de construcción de estas vidrieras la capilla santa me parece maravilloso pero bueno se convirtieron en símbolo de algo entonces bueno voy en contra de la arquitectura voy en contra del monumento porque cambió la época cambió la mentalidad quiero imponer mi visión del mundo ¿por qué? porque ahora yo tengo las riendas vendrá otro que lo quite pero eso no cambia la historia cambiará la historia del espacio público y la 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 imaginería el imaginario colectivo que se quiere hacer que se quiere generar pero pues el hecho histórico es el hecho histórico no no lo puedo reescribir lo puedo pretendo reinterpretarlo pero fue como fue no hay de otra fue como fue doctora mande una pregunta primero que nada felicitarle fue una gran exposición pero sobre todo que nos da una idea más real de la situación pero entre el pleito de liberales y conservadores ahí se derivó mucha de la debilidad de México como nación como que podía haberse defendido entre las grandes polémicas de Ramos Arispe y de Padre Mier de los de estados independientes y ahí se chiflaron Zacatecas Yucatán Texas y hasta Vidaurri pero el único que quedó como traidor es Vidaurri porque la república que de de Texas primer presidente fue Zavala en Yucatec un Yucatec o sí Lorenzo de Zavala fue el primer presidente sí Vidaurri es un poquito después Vidaurri es en contra de Juárez Vidaurri es con el apoyo al imperio y luego podríamos mencionarlo vamos a hablar de la idea de hablar de Maximiliano y Carlota del segundo imperio es también ver el escenario internacional pero si me lo recuerda comentamos sobre Vidaurri porque fue de los pocos fusilados que habían apoyado al al imperio porque no no lo condonaron con la ley de amnistía pero acá la cuestión es de que Santa Ana cambia las reglas del juego por eso se levantan estos estados es decir si el pacto es federal tengo autonomía tengo soberanía elijo a mi gobernador pues ahora con la República Central es un departamento administrativo no hay autonomía no hay congreso local y va a ser el gobierno en la Ciudad de México el que va a imponer el que va a acabar poniendo al gerente al administrador de ese departamento pues se levantaron en contra lo que tenemos que ver también y es el planteamiento de Edmundo Gorman bueno qué tan listo qué tan qué tan maduro estaba México para la independencia el gran ideal era la independencia y cuál es el modelo de nación y participaron en la culminación pues diferentes corrientes Agustín de Iturbide es monárquico Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria son republicanos si quieren el modelo norteamericano el papel que jugaba la iglesia es decir sí esta tremenda crisis de confrontación y estas guerras internas esta inestabilidad interna por supuesto que no pueden preparar al país ni para la guerra de Texas ni para la guerra mexicano norteamericana de hecho de hecho el último periodo de Antonio López de Santa Ana ya después de la pérdida del territorio con la guerra mexicano norteamericana uno de sus propósitos va a ser construir una identidad nacional todos los mexicanos y ahí es donde se escribe el himno nacional ¿cómo empieza? todos los mexicanos al grito de guerra y todos los proyectos de una identidad no regional sino nacional no existía este nacionalismo este patriotismo no las causas de la independencia no fueron patrióticas no había esa noción de nación se tiene que construir tal vez esa sea la gran lección de la guerra mexicano norteamericana construir una identidad nacional empieza siendo un himno nacional los símbolos de la patria los monumentos a los héroes eventualmente va a ser este concepto de libros de texto para toda la todos los educandos del país ustedes lo llevaron ahorita ya no está de moda esta materia pero todos llevamos bueno los jóvenes no pero de mi de mi generación para arriba y un poco para abajo clases de civismo y cuál era el objetivo de la clase de civismo que no era la clase de historia era la identidad nacional el compromiso con la patria construir esta esta nacionalidad entonces bueno fue un proceso esta fue la gran lección de 1848 dime Laura 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 Elena está apagado tu micrófono dime no ahorita que estábamos que estabas y que hace mención de esto de la habilidad que se produce con la con la división que hay entre liberales y conservadores digo toda proporción guardada ¿verdad? no no quiero hacer una similitud y decir que estamos iguales pero como muy parecidos ahorita tenemos miedo con un presidente al que acusamos de comunista o que quiere traer socialismo y luego aparecen la supuesta este contraparte del PAN este apoyando a los de Vox de de España ¿verdad? o sea así como que digo son son este situaciones que estamos viviendo ahorita en México y y entiendo que toda proporción guardada pero ves así unos a favor apoyando un modelo claramente de izquierda extraña este y otros y otros para para contrarrestarlo se van al otro extremo ¿verdad? es característica ahorita de estos tiempos en muchas partes no solo México vamos a hablar de eso usando una palabra muy bonita que es el iliberalismo para no decir antiliberales ¿verdad? o sea vamos a hablar de gobiernos iliberales tendencias iliberales hay muchos planteamientos y es el final del modelo democrático si 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 está sobrepasado entonces bueno pues si estas tendencias se van a dar en muchas partes acá el conflicto acá el conflicto pues empieza primero en el siglo diecinueve en la definición de que es el país que va a ser va a ser una monarquía o va a ser una república luego si va a ser una república que clase de república central o federal luego dentro de la república liberal va a ser un liberalismo moderado con exclusividad de la religión católica que es la tendencia que va a triunfar en la constitución de mil ochocientos cincuenta y siete o un liberalismo radical con libertad de cultos y expropiación de los bienes eclesiásticos esa es la la corriente de Juárez de Guillermo Pietro y demás es decir nosotros vamos a ver a Porfirio Díaz y lo vemos como el representante del conservadurismo en México y totalmente antiliberal Porfirio Díaz era la mano derecha de Juárez es tan liberal como Juárez Porfirio Díaz lo que lleva a cabo es el programa liberal de Benito Juárez que él no lo pudo concretar por las condiciones del país entonces bueno pues sí es un conflicto de facciones diferentes visiones del mundo diferentes ideologías tienen que ver en dónde está de en dónde de dónde quiero usar la palabra el lugar social de cada uno de los que promulgan cada uno de los que promueven ciertas ideas y además como lo estamos viendo en este curso son reflejo también de lo que está pasando en otras partes no somos una isla en el espacio tenemos una contemporaneidad con sucesos internacionales que por supuesto que inciden en el país entonces bueno pues sí hay diferentes diferentes facciones ahora dentro de la visión liberal pues el modelo democrático sería el ideal que se ponga a prueba que se ponga a prueba la promesa de cada una de las corrientes y por mayoría de los votos lo que quiere el grueso de la mayoría eso es lo que se va a establecer es decir para el liberalismo es está bien pueden ir de extremo a extremo una sociedad democrática es una sociedad plural pluripartidista de extrema a extrema no vamos a hablar nada más de los partidos de centro de extrema a extrema pero es a través de las urnas donde el electorado va a dar su voto de confianza y si es la voluntad de la mayoría pues entonces se va a cumplir y la ley misma lo establece por este periodo de tiempo y luego lo vamos a ratificar nuevo proceso electoral a lo mejor se va a ir de un de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha que esa era la manera como se explicaba la historia política de México en el siglo XX le decían la teoría del péndulo de un gobierno medio de izquierda a un gobierno medio de derecha etcétera pero es una eso sería una de las justificaciones del modelo democrático es un periodo de tiempo limitado cuatro o seis años se ratifica vamos a hablar de procesos de reelección o se acaba la confianza vamos a hablar de un gobierno parlamentario en que el primer ministro pierde la confianza y entonces se tiene que convocar a nuevas elecciones y el electorado cuál debería de ser aquí la función del electorado pues un electorado informado ese es el cuid del asunto que esté informado entonces bueno pues ese sería el aval de la democracia es el gobierno que le da la voz a toda la población y bueno pues es el gobierno de la mayoría esa era la gran crítica de Mussolini es decir el que sea el gobierno de la mayoría no necesariamente lo hace por el bien de la patria lo ve por sus propios intereses personalistas por eso recalqué tanto en esta presentación la palabra individualismo los afanes y entonces Mussolini dice no es el estado rector y se acaban los pluripartidos y se acaba acá el líder es el que viene que dirigir a la nación a los grandes ideales a los grandes logros lo ponemos en el voto del electorado un electorado no informado manipulable entonces no vamos a alcanzar las grandes metas nacionales ahí sería la esencia o del fascismo o de los modelos comunistas a los gobiernos totalitarios muy bien nos vemos la próxima semana perdón perdón doctor bueno nos vemos la próxima semana vamos a hablar del segundo imperio nuevamente vamos a hacer esta visión de qué pasa de afuera porque no sabemos la historia de Maximiliano y Carlota y Juárez etcétera esa no lo sabemos al dedillo pero vamos a ver qué está pasando en el contexto internacional que va a facilitar el establecimiento del segundo imperio en México y también su caída si cae el gobierno de Maximiliano tiene que ver más con cuestiones europeas que con cuestiones mexicas muy bien que estén bien síganse cuidando nos vemos nos vemos la próxima semana muchas gracias de nada gracias a ustedes muchas gracias a todos gracias que estén muy bien gracias 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 muy buena la clase y gracias 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 muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima muy bien excelente hasta luego hasta luego todos muchas gracias por haber estado aquí nos vemos la próxima semana gracias 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 a todos saludos gracias